Me salí, que nos apoyen. Señores, miren, cambios, hay cambios en el toque de queda. Se ha solicitado, muchas personas han querido que los quitaran, ya es flaco lo bocío, que los quiten, que los quiten. No, 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 hay que mantener, ustedes saben que no, no se puede quitar de manera total. Vamos a ver si tengo la información completa, mientras vamos poniendo algunas imágenes, la disminución del toque de queda. Voy a tener que leerlo de la pantalla, que es dos horas, ya sería a las nueve de la noche y terminaría hasta las cinco de la mañana. Así que, y los fines de semana, o sea, de sábado y domingo, sería a las siete de la noche y terminaría a las cinco de la mañana. Eso es a partir del lunes. El lunes. Atención, atención. El lunes. Muchas personas se han quejado, por eso fue solo del vira de la rubia. Se han quejado de por qué no se había cambiado el toque de queda, o no se quitaba, o no buscaba una solución. Creo que fue la mejor forma, más sensata. Nueve de la noche, ya usted puede ir a tu restaurancito a las siete y ya fue la cueva. La siete usted va, se da su cenita, pero el lío es la gente con la discoteca, porque esa es otra cosa. Yo no creo que tanto sea el peligro el toque de queda. Yo creo que lo que más sería más peligroso es la aglomeración de las personas. Ahora que ya está a las nueve, yo supongo ya que a las ocho de la noche comenzarían a cerrar los negocios. Ya a las ocho de la noche la gente está cerrando sus negocios y a las nueve la gente podrá estar en su casa según la nueva disposición que hizo el gobierno. Yo entiendo y creo que la medida fue muy buena ya, que no es que quitarla totalmente, porque si la quitan de forma total, el caos, usted lo verá, señores, la del caos, la gente que no le para. Aunque hay sitios que yo no sé si no existen policías, parece que ahí nunca ha pasado policías por ahí, nunca. Y eso está neutro. Eso está totalmente neutro. Creo que a las nueve de la noche es más considerable y cualquier gente puede salir a comprar en una cena. Los que trabajan pueden salir más cómodos. Uno no puede estar, por ejemplo, en los supermercados estarán más desocupados. Habrá menos tapones, porque ya a las cinco de la tarde pasaba de que la gente quería llegar a su casa para que no la cogiera a lo tarde, por ejemplo, no aquí en el Cibao, en San Francisco y en Macorís, pero sí en la capital, que el trayecto puede durar hasta una hora. Imagínense ustedes, a veces sacarle a un tapón que duraba una hora y pico, se hace más difícil. Entonces, eso está muy beneficioso para las personas que ya quieren llegar a su casa de manera tranquila, no quieren llegar corriendo, sin que lo paren y todo eso. Así que ya a partir del lunes, del lunes, atención, lunes, ¿sabes lo que es lunes? Lunes, el toque de queda empezará a las nueve de la noche y terminará a las cinco de la mañana. Y los fines de semana, que es lo que le interesa a Jorge Luis, que es los fines de semana que bebe, es las siete de la noche. Así que las personas pueden hoy y pueden de hoy vayan despediéndose de lo que va a ser el toque de queda desde las siete. Ya será desde las nueve, así que ustedes verán tranquilos, no salvarán estos tapones tan grandes, tan largos. Y creo que así sería muchísimo mejor. Creo que fue una buena medida de la presidencia. Y nada, vamos a esperar a ver cuándo por fin saldremos de esta pandemia, que ya estamos medio cansados. Ya esto como que cansa, ya queremos algo diferente, algo nuevo. Pero nada, esto es lo que Dios nos envió y lo que nos tocó.